Ay, qué bonito el amor El que yo siento aquí en mi corazón Ay, quisiera yo Corresponderte todo mi amor Eres amor y de mi amor La que me besa, la que me abraza Todo de ti tengo yo Eres la ilusión que llegó a mi corazón Me enamoré yo de ti Aquella vez cuando te conocí Y hoy te digo a ti Que me des todo, todo de ti Y hoy te digo a ti Cana ni na suaya Cana ni na chama Kuchit mamacita Cano jia ses pinde Gito male Lastime ngan jite Munguariri Ay que bonita Que yo siento Aquí en mi corazón Ay quisiera yo Correspondete Todo mi amor Eres amor Y yo de ti Aquella vez Cuando te conocí Y hoy Te digo a ti Que me des todo Todo de ti Cana ni na suaya 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 Cana ni na chama Kuchit mamacita Cana ni na suaya Cana ni na suaya Cana ni na suaya Lash time ngan jite Gitu alimentari ¡Gracias! ¡Gracias!